Vamos a mandarle feliz navidad, feliz año nuevo a todas las fanaticadas, a mi mamá que está allá en Miami. Feliz año nuevo mami, te queremos, muchas bendiciones y espero que hayas disfrutado bastante allá con la familia. Amén. ¿Quién pilla de ellos? ¿El zurdo, Valdés? Oye, ese hombre siempre nos tira a nosotros. Un saludo muy especial a todas las fanaticadas y a todos mis familiares que no tuve el chance de felicitarlos. Feliz año nuevo y feliz navidad. Espero que este año sea de mucho éxito y muchas bendiciones para todos. Gracias. Hola, mi nombre es Miguel Tejada. Les solto un feliz año nuevo, una feliz navidad y un próspero año para toda esa gente de linda de aquí del Cibao y de República Dominicana. Los quiero. Feliz año nuevo. Dios te bendiga a todos los fanáticos de Aguilucho y a todos los fanáticos de béisbol invernal aquí en la República Dominicana. Dios te bendiga por 2015. Imagínate, impuesto a cogerlo. Hola, yo soy Luis Polonia, co-debateo de las Islas Ibaeñas y quiero desearle a todos un feliz año 2015. Muchas felicidades y ya la jodió Francisco. Hola, yo soy Luis Polonia, co-debateo de las Islas Ibaeñas y quiero desearle al pueblo dominicano una feliz navidad y un próspero año 2015. Felicidades. Bueno, un 2015 que yo espero sobre todo salud y más que nada entendimiento. El mundo es para todos, no para uno solo. Y de esa manera tenemos que entender que nuestros compañeros, los demás, tienen un gran significado. Todo lo que comienza, termina. Arranca el 2015 y lo mejor para todos ustedes. Bueno, el único mensaje que yo le tengo al pueblo dominicano en este 2015 es, pórtense bien. Si los políticos se portan bien en este país, será una maravilla. Si los que trafican se portan bien, será una maravilla. Si los que trabajan se portan bien, será una maravilla. Si los que juegan pelotas se portan bien, será una maravilla. Y si usted se porta bien, el año será para usted una maravilla. A los fanáticos del béisbol de República Dominicana, a todos los fanáticos, feliz año nuevo. Especialmente a los de las Águilas. Más fe que nunca. A ver si con esa fe y esa esperanza podemos llegar al final. Gracias a esta Semana Deportiva por otorgarme esta oportunidad. Señores, muchas felicidades. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a aprovechar para desear a todo el pueblo dominicano mucha tranquilidad, mucha paz, mucho progreso, pero sobre todo salud. Que Dios nos premie con esas condiciones que yo entiendo son las principales para un ser humano. Y de ahí para adelante que cada cual se encargue de buscar el resto. Bien, un mensaje con mucho cariño para todos los amigos de Semana Deportiva, para Héctor Cruz y todos los compañeros, para los amigos televidentes. Que tengan un feliz 2015, que todos sus sueños se hagan realidad. Felicidades a todos. Feliz año nuevo de parte de Carlos Febles y los Toros del Este, a todo el país, a todos los fanáticos de béisbol y no fanáticos, no fanáticos también. Que este sea un año frustrífico y mucha, mucha salud. Bueno, un saludo a la fanática dominicana, que espero en Dios que este año la gente tome reflexión aquí en el país, que hagan una mejor unión entre las familias y así que el pueblo dominicano puede echar para adelante. Feliz año nuevo. Muchas felicidades a todos los oyentes y a todos los oficinados del béisbol y que sigan apoyando a sus respectivos equipos. Feliz año nuevo y mucha bendición y salud. Feliz año nuevo a todos mis fanaticadas, a mi familia, a mis amigos y a todos mis compañeros de equipo. Y a todos mis amigos les deseo un feliz año y un próspero año nuevo para todos. Esteban Germán, le quiero solicitarle a todas las fanaticadas dominicanas y al pueblo dominicano que en este nuevo año se preparen lo que es en lo familiar y en la propiedad, que traten de mantenerse unidos y que este año sea un año de muchas bendiciones para todos. Para la semana deportiva, Esteban Germán. ¿Cuántas reinas?